hermanos, porque usted que ha venido a este lugar, este día, ha venido a honrar, a glorificar el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la voz de Dios. Aleluya. Yo bendigo a mis hermanas presentes, los que han venido de larga distancia, el Señor les bendiga. Sí, amén. Los que venimos de cerca, el Señor los bendiga. Amén. A mis hermanos, el Señor les bendiga, estemos a vos, hermanos. Amén. Amén. Estamos alegres porque tenemos un Cristo de poder, hermanos. Estamos alegres porque en este lugar hay bendición de parte de Dios, hermanos. Amén. Y este pueblo siempre será un pueblo bendecido porque está Cristo con nosotros, amados. Gracias, amén. Aleluya. Hoy este día veo que a esta hora nadie está callado, todos estamos contentos, todos estamos diciendo amén. Amén. Estamos diciendo adiós y hay razón, hermanos. Bendito Dios. Hay razón porque somos agradecidos, hermanos. Hay razón porque aquí hay un Dios que nos habla. Hay un Dios que a través del Espíritu Santo imparte su palabra. Cuando nosotros, hermanos, oímos la palabra, Dios está hablando a mí. Dios está hablando a través del hermano, a mí, a usted, a cada uno de vosotros, amados. Amén. 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 Trae salud, trae salvación, hermanos. La Biblia dice que el que ama el consejo, ama su vida. Más el que aborrece el consejo, dice que su propia vida aborrece. O sea, Dios. Y en esta hermosa hora el Señor como que lo quiere aconsejar, como lo quiere exhortar, como que quiere que nosotros, hermanos, recibamos la palabra, como que el Señor está hablando en esta hermosa hora con gente grande, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gente grande, aleluya. Con gente que tiene raciocinio, aleluya. Con gente que sabe decir lo bueno y lo malo, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque Cristo, hermanos, al que era santo, le decía que era santo, hermanos. Al que era humilde, le decía que era humilde, amados. Y al que era hipócrita, hablando de Jesús con los fariseos, le decía que era hipócrita. Amén. Al que era sucio, le decía que era sucio. Al que era demonio, le decía que era demonio. Pero en esta tarde, el que es por lo de Dios, Cristo está diciendo que somos la Dios santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Pueblos salvos por Dios. Aleluya. Yo sé que nos han hecho reyes y sacerdotes, así que gozémonos, hermanos. Gozémonos. Pero que si usted considera la palabra que el Señor le está hablando para bien, gozense. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Yo bendigo a nuestro hermano Luis Amaya. Amén. Él posa la expresión de la palabra, el fundamento en esta hermosa obra. Amén. Y nos ha impartido la palabra del Señor. Me siento contento, hermano, por verles. Porque cada día que nos miramos es bendición, hermanos. Sí, es cierto. Cada día que nos miramos yo me alegro. Porque bendición. El martes estuvimos allá en Gascaster, donde mi hermano Luis. Sí, allá estuvimos. Allá estuvimos juntos, hermano, hablando al Señor. Y es una bendición, hermanos. Amén. Saludos de Monterrey Park. Amén. Amén. Que le dé verlas en día saludes. Gracias a Dios. Yo bendigo a los juacitos, hermano Tito. Los tres estuvimos por allá. Mano Lucita y su simiente. Estuvimos de ahí, nos gozamos. Nos recibieron los hermanos. Nos dieron la diestra, los hermanos. Dijeron que predicáramos nosotros. Y nosotros, pues, hermano, íbamos a visitarlos en el amor de Cristo. Pero vi, hermano, que el Señor nos acompañó. Nos dio bendiciones. Amén. Y por lo cual, pues, hermano, gozamos, hermanos, anoche. Gloria a Dios. Y yo sé que los hermanos que fueron por acá, por más cerca, aquí, por el aeropuerto, por el enlazo, también se gozaron. Amén. Y la iglesia que se quedó acá, en este local, se gozó también, hermano. Amén. Porque el Dios que es espíritu, que es unisciente, que es unipotente, estuvo allá y estuvo aquí. Y ahora está con nosotros, con todos vosotros en este lugar, amados. Gracias a Dios. Dios bendiga a mis hermanos. Así que mandamos saludos a los hermanos de Monterrey Park. Ven. Monterrey. Gracias a Dios. Nos recibieron con el amor de Cristo. Gracias a Dios. Para mí y para todos es una bendición, hermanos. Gracias a Dios. Y ahora, pues, hermano, el Señor nos está hablando ahora en esta tarde. Y a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que el Señor le reveló estos versículos, como él dijo, se lo reveló. Gracias a Dios. Y ahí tuvo él, ahí se ha detenido. Y ahí está el mensaje, ahí está el consejo. Sí. Ahí está la palabra, hermano. Ahí está usted ahora, hermano, porque la palabra, hermano, ahí está, hermano. Para que nosotros miremos qué es lo que tenemos que hacer. Para que nosotros echemos de ver, hermano, que en verdad, cómo está la vida mía, la vida de cada uno de vosotros. Dios se me lo que conoce todas las cosas, hermano. Porque si hay alguien que conoce cómo anda usted, solo son dos personas. Solo dos personas, Dios y usted. Amén. Yo no sé cómo anda usted, ni usted cómo anda yo, pero hay uno que sí sabe. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Conforme a la necesidad, Dios habla a su pueblo, hermanos. Señor bendiga a los que no se pudieron hacer presentes. Señor le guarde, por allá, si están en sus casitas, que Señor le guarde. Si están en sus labores, Señor le guarde. Señor bendiga a los que no pudieron acercarse. Gloria a Dios. Les esperamos siempre. Gloria a Dios. En el percamino del profeta Isaías, qué hermosa expresión de la palabra. Isaías es profeta, capítulo 28, versículo 9, 10 y 11. Ahí se detuvo mi hermano. Ahí, hermano, hemos oído el fundamento. Ahí hemos oído, hermano, la palabra que ha venido a nosotros en esta tarde. Amén. Le voy a lecturar en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Aleluya. ¿A quién? ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los aracados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento. Mandato sobre mandato. Renglón tras renglón. Línea. Tras línea. Un poquito allá. Otro poquito aquí. Porque en lenguas de tartamudos y extrañas lenguas hablaré a este pueblo, gloriosos hermanos. Hermoso mensaje, hermano. Sí. Amén. Muy profundo. Porque en lenguas de tartamudos, en lenguas extrañas. Sí. Es que es un misterio. Muchas veces, bueno, uno se impresiona. Por las horas de anoche, los hermanos dijeron, no los esperábamos. Nos tomaron por sorpresa. Alabamos a Dios. Gloria a Dios. No se agarraron del proviso. Pero ahí estábamos nosotros, hermanos. Pero no los sentimos extraños, hermanos. Bendito sea a Dios. Amén. Me acuerdo de las palabras cuando, hermanos, aquel profeta, hermanos, que, hermanos, Dios lo llamó, hermanos. Allá, hermanos, dijo, y Dios lo llamó porque había un juicio para Israel, porque Israel no quería obedecer las palabras de Dios, Israel no quería poner los mandamientos por obra, y ellos se descarrilaron, hermanos. Ellos perdieron el equilibrio, hermanos, porque no querían dejar la voluntad de Dios, porque Dios que los había llamado, hermanos míos, era para que obedecieran, porque yo tenía algo preparado para ellos, y Dios no quería castigar al pueblo de Israel, hermanos. Y llamó a Amos y le dijo, aleluya, yo lo bendigo, amado, no soy profeta, dijo Amos, ni soy hijo del profeta, yo soy bollero, y recono, hijo silvestre, aleluya, pero Dios me ha llamado detrás del ganado para que anuncie justicia a la osea, Dios, hermanos. Estamos contentos, hermanos. Yo llamó esto del ganado, no era profeta, dijo, ni tampoco soy hijo del profeta, soy bollero, o sea, trabaja con bueyes, soy bollero y recogedor de hijos silvestres, pero Dios no ha llamado detrás del ganado, usted, mi persona, sabemos que no nos ha llamado porque hablemos la verdad. ¡Habla! Y no dice, calla, anda, habla y no calla, le digo, Dios, hermano, el suscripto a Pablo, hasta que llegues a Jerusalén. Digamos, gloria a Dios, hermanos míos. Digamos, gloria a Dios, porque la presencia es que usted es con nosotros, amados. ¡Glame! ¡Gloria a Dios! El Dios que dio la fuerza, si usted ha venido sin fuerza, alegrese, ahora ha venido a un buen lugar. ¡Gloria a Dios! Estamos contentos, hermanos. ¡Amén, amén, amén, amén! Los amuestros del ganado, él tenía miedo, porque nosotros, hermanos míos, como dijo mi hermano Luis, nos consideramos como tardos de hablar, entrecortados hablamos, ¡aleluya! Pero los entendidos, dice la Escritura, es que entenderán, gloria a Dios, hermanos. Los entendidos, entenderán, hermanos. ¡Aleluya! Si Dios le habló al pueblo, hermanos, a través de los profetas, y los profetas no entendieron, sino que, hermanos, los maltrataron, y Dios le habló al pueblo, le dijo, no hagas mal a mis profetas, ni matéis a mis profetas, ni hagáis mal a mis fugidos, ¡aleluya! Ni a por eso que me quedó a ti, los mataban. A unos los sacerdereaban, a otros los deserraban, a otros, hermanos, los torturaban. No querían oír palabras de Dios. Dios le habló por enigmas, ¡aleluya! No entendieron, hermanos. Dios le habló por palabras, tampoco no entendieron, se hicieron oídos sordos. Dios le habló en misterios, ¡aleluya! Yo lo pedí, hermanos. Vino Cristo Jesús, hermanos míos. Yo he venido en mi nombre, y si no me hayan recibido otro, voy a venir en mi nombre, en su propio nombre, a este vas a recibir. Yo lo pedí, hermanos. El dueño de la vida. Dios me dio a mi nombre. La palabra, hermanos, es hermosa, hermanos. Sí, amén. Él dice, renglón, renglón, hermanos. Es que no hay ni idea de que nosotros pensemos que lo vamos a entender. Esto es fácil de entenderlo, hermanos, porque el que da el entendimiento en esta tarde es Cristo Jesús, hermanos. Amén. el que le hace que vea usted la palabra a los mandamientos de Dios, es el Espíritu Santo aleluya, Dios los bendiga amados, entonces por qué porque este pueblo sabe hermano, quien lo está aconsejando aleluya, este pueblo sabe quien lo está insultando, aleluya, gloria a Dios este pueblo sabe quien es el que lo enseña, aleluya, gloria a Dios hermanos, estamos contentos hermanos cuando le dijo Dios, hablando allá al profeta, a Jeremia le dijo, aleluya, antes que fue formado en el vientre de tu madre, yo ya te vi bueno antes, antes que se formara la tierra, yo te di por profeta de las naciones gloria a Dios gloria a Dios hermanos, aleluya ay señor, aleluya ay señor, yo soy niño no hermano, aleluya, gloria a Dios ay señor, yo soy niño, soy tardo de hablar no digas que soy niño, aleluya yo los bendiga amados gloria a Dios no digas que soy niño, aleluya porque Dios no está Dios no puede hablar con niños amados ni puede enviar niños enseñar hermanos a los niños Dios está enviando gente un gira hermanos gente preparada gente capacitada hermanos míos gente que puede adiestrar gente que puede dedicar hermanos, aleluya y aquí le dice que mira le dice veo una vara de almendro bien ha visto aleluya yo presuro mi juicio aleluya hermanos yo los bendiga pero me echaban de ver Israel aleluya yo le doy por segunda vez que ves hermilla veo le dijo una olla hirviendo bien ha visto yo los bendiga amados y aquí yo te he puesto le dice para hirvicar yo te he puesto para destruir aleluya para arrancar para plantar para plantar y para arruinar para destruir te he puesto aleluya para herificar Dios los bendiga amados la palabra hermanos cuando se habla se habla la palabra cuando viene viene la palabra cuando los hermanos se predica se predica la palabra hermanos cuando insorta insorta hermanos míos la palabra cuando doctrina doctrina aleluya gloria a Dios hay de mí hay de mí aleluya hay de usted amada hermana hay de usted amada hermana santo aleluya la palabra con la sangre de Cristo si usted cree quiere entender la palabra para bien usted se va a gozar amado usted se va a gozar gloria a Dios pero si usted considera la palabra que el hermano quizás lo dijo hermano y sintió como que hermano aleluya como que sintió como que hermano se golpe sintió si usted le sintió para eso para eso le va a sentir pero le sintió para salud para salud lo va a sentir y va a ser edificado aleluya gloria a Dios Dios no hace cohecho a nadie Dios no hace cohecho a nadie en la casa de Elí hermano Dios los bendiga en los tiempos en los tiempos del sacerdote de Elí la casa de Elí hermano era un fracaso porque se había escaseado la palabra de Dios se había escaseado no había palabra de Dios hermanos sabe que lo que había en la casa de Jehová en el templo corrupción hermano mí y que lo que quiere usted que haya esta tarde que haya palabras de vida eterna palabras de bendición palabras buenas hermanos míos palabras que usted sea alegra cuando estamos alegra esta tarde amado aleluya fructos Dios los bendiga hermanos pero el profeta el sacerdote Elí hermanos míos estaba hermanos ahí hermanos este hermanos alcahueteando permitiendo porque eran sus hijos cuando llegaban hermanos a la vigilia de la noche hermanos se adelantaban con la carne y comían hermanos hermanos aleluya y de aquí que cuando se acostaban con las docellas hermanos en el templo hermanos se acostaban con ellas fornicaban hermanos pero Dios llegó hermanos a través de su palabra al que el sacerdote dijo no es buena fama hijo mío el que yo de vosotros no es buena fama la Biblia dice que mejor la buena fama que un cuento un cuento yo lo le dije hermanos queremos que resida una iglesia que se apueste en alto hermanos quien la va a poder en alto no soy yo somos todos los otros amados todos nosotros cuando todos en comunión en el nombre de Cristo Jesús todos unidos hermanos vamos a comenzar a decir que tenemos que hacer una iglesia hermanos dispuesta hermanos una iglesia de salvación una iglesia limpia una iglesia perfeccionante cada día una iglesia que lo que fue ayer no va a ser ahora que lo que va a ser ahora no va a ser mañana sino que vamos a ir hermanos como la luz de la gloria que vaya aumento y aumento hasta que el día perfecto alabado sea Dios gloria a Dios alabado sea Cristo hermanos san paulo dice no somos de los que retrocedemos para perdición sino que lo que vamos adelante a la perfección procede al pleno de la soberana vocación eso es lo que vamos a hacer hermanos la palabra viene claramente en esta tarde hermanos míos que bendiga a vuestro hermano Luis bueno Vicente va a hablar también esta tarde gracias a Dios aleluya le habló por proverbio el señor le habló por proverbios hermanos no entendieron que se habló por parábolas lo entendieron Israel lo entendió voy a ver como me entienden estos este pueblo y comienza el profeta y dice le voy a hablar cantado a ver si entiende yo lo he pedido amado alabose a Dios y dice ahora pues dice ahora cantaré dice a mi amado de mi amado el cantar de mi amado en su vida cantaré dice cantadito hermano cantadito porque hermanos aleluya en vez de que hay que tener cuidado porque si nosotros hermanos hermanos comenzamos a hablar la verdad pero la verdad tenemos que hablar amado la verdad tenemos que hablar las hermanos compra la verdad y no la vendas aleluya gloria a Dios de mi amado en su vida cantaré tenía mi amado una bella en un lugar recuesto aleluya de un lugar amado en un lugar fértil había edificado en Medea una torre y un lagar en ella hermanos hizo un bañazo en ella hermanos aleluya acercado por un bañado hermanos aleluya así le habló a Irrade aleluya el señor quiere hablar a nosotros hermanos porque Dios quiere hablar a los hermanos porque en este mundo que habitamos necesitamos de la palabra de Dios amados aleluya Dios había acercado y despedregado aleluya había edificado en Medea había ido una torre y un lagar en ella y yo esperaba se dice quería hacer uvas y aquí hubo silvestres y aquí hubo silvestres Dios los bendiga amados les habló cantado con una canción les habló hermanos aleluya yo los bendiga amados usted recibe la palabra como ven hermanos alegrese oye alegrese madre hermana gloria a Dios no diga hermanos ya no vuelvo a venir a este lugar no diga hasta aquí llego no diga me voy a despedir de usted porque ya no voy a venir aquí como se hace el señor hermanos donde quiera que vaya va a ser insultado donde quiera que vaya va a ser insultado porque Dios está en todo lugar aleluya gloria a Dios estamos contentos amados aleluya gloria a Dios gloria a Dios bendito a Dios línea tras línea renglón tras renglón aleluya hermanos gloria a Dios bendito sea Dios un poquito aquí un poquito allá aleluya un poquito aquí aleluya un poquito allá gloria a Dios un poquito aquí aleluya un poquito allá aleluya hermanos porque Dios siempre habla hermanos si yo hablo mucho hermanos quizás como dijo mi hermano Luisito quizás hermano me voy a equivocar pero si hablo poco porque dice la Biblia que es mejor dos palabras con entendimiento cinco palabras cinco palabras con entendimiento y diez mil sin entendimiento es mejor lo poco con justicia y no la muchidumbre sin derecho aleluya que es mejor poquito y bueno hermanos yo me voy a sentar pero estoy alegre hermanos porque estoy alegre aleluya pero al ver los rostros de mis hermanas al ver los rostros de vuestros hermanos al ver a este pueblo que está alegre aleluya al ver a este pueblo que quiere testificar gloria a Dios quizás aquí ha venido hermana que no quiere ir sin testificar aleluya la vamos a oír la vamos a oír gloria a Dios hermanos levántate con un salmo cuántos renglones hemos leído aleluya cuántos renglones hemos escudineado aleluya bendito Dios cuántas líneas ha leído usted aleluya cuántas veces ha meditado en los mandamientos si ha habido una línea una línea por aquí ha leído otra línea un renglón otro renglón un poquito aquí otro poquito allá un salmo por aquí un pobre por allá San Mateo por aquí allá el antiguo testamento Isaías por allá Jeremías allá Santiago cuántas veces ha leído por aquí cuántas veces ha escurillado por allá cuántas veces usted ha visto que la palabra es buena lea la palabra aleluya hermanos le damos la palabra hermanos cuando usted cuando usted venga a la iglesia y vea que el predicador se pone de pie a hablar la palabra usted confírmela porque ya leyó también hermanos ya leyó ya usted sabe lo que está hablando y el trastaco de los hermanos por eso usted tiene que decir amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios dice que esta palabra es como el padre de los filos más constante que toda espada de los filos entonces hay dos hermanos que penetre a partir del alma y siente los pensamientos y la iglesia del corazón hasta los tuétanos hermanos que estamos contentos entonces comienza la canción le hablo cantadito no entendieron y cuando él esperaba uvas y dice uvas era aquí uvas agrias esperaba uvas dulces esperaba uvas reales uvas de las mejores esperaba frutos de ella y aquí uvas silvestres silvestres y comienza oí vecinos de Jerusalén oí vecinos de Judá cuánto no hice yo por mi viña cuánto no hubiera hecho yo con ella le despedragué aleluya la limpie la acerqué de un vallado aleluya gloria a Dios la cuidó hermanos hizo una torre en ella y un lagar yo esperaba que ese uva y aquí uva silvestre oí le dice aleluya a los vecinos a Judá lo que haré yo con mi viña aleluya hermanos o no obedecer la palabra de Dios hermanos haré mandarán las nubes aleluya que lo den agua la portilla no estaba de acuerdo Dios con las dovedades de Israel hermanos cuando Dios no está de acuerdo con las dovedades de Israel hermanos eso es terrible hermanos es duro porque Dios no está Dios no está como amigo Dios no está como guardador sino que Dios está como hermanos como para juicio hermanos por lo cual debemos de pensar hermanos que nosotros debemos de hacer la palabra de Dios hermanos así que hermanos gloria a Dios que hermosa es la expresión de la palabra hermanos para nosotros hermanos para mí la palabra es la que tenemos ahora gloria a Dios a quien se enseñará ciencia a quien se le dejará entender doctrina a los quitados de la leche o a los arrancados de los pechos no a ellos hermanos no es a ellos no a los que a los niños que se les quita la leche no hermanos no hermanos porque mandamiento tras mandamiento porque mandamiento tras mandamiento mandato sobre mandato renglón tras renglón línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá porque lengua de tartamudos y extrañas lenguas a este pueblo gracias hermanos y así se cumplió hermanos nosotros somos entrecortados como dijo nuestro hermano lecho sexto somos entrecortados pero gracias a Dios que hablamos palabras de cortura gracias a Dios gracias a Dios somos entrecortados hermanos nosotros somos desechados del vulgo como los apóstoles hermanos sin letras somos sin letras hermanos pero Dios hermanos ha dado un corazón una mente a nosotros hermanos la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo la Biblia dice que el periculo se abriga el temor de Jehová entonces tenemos hermanos nosotros palabras de Dios hermanos no hemos sido hermanos formados de una academia hermanos de un instituto bíblico no porque Dios es el que nos ha dado la seduría hermanos y Dios nos ha dado la diestra para que hablemos la verdad para que hablemos con sinceridad y hablemos hermanos que hay un Dios de promesas hay un Dios que salve hermanos hay un Dios que aquí hermanos como dijo mi hermano no está en que yo sepa hermano a la palabra de Dios ahí está la obediencia yo soy yo soy de la iglesia de la iglesia de la iglesia no si usted obedece la palabra de Dios va a ser salvo hermano mío porque la salvación para la iglesia para mí para usted está en la obediencia a la palabra de Dios hermanos ahí encierra todo hermanos en la obediencia a la palabra de Dios examinemos ahora yo no le voy a examinar a usted como anda pero la palabra lo está examinando hermanos la palabra va a estar examinando y ella si sabe como andamos hermanos míos que es lo que usted lo ha hecho y tiene que hacer que es lo que no está haciendo bien o que es lo que está haciendo mal aleluya hermanos pero queremos seguir adelante hermanos así que cuando usted cuando mi hermano Vicente termine de predicar usted va a estar libertado hermanos aleluya yo estoy contento pero soy de Cristo diga que está alegre hermanita ancianita hermanita joven hermano joven hermanito anciano diga que está alegre en esta tarde hermanos dígale que usted tiene victoria aleluya dígale que usted es una iglesia santa aleluya dígale que usted pertenece al cuerpo de Cristo aleluya dígale que usted tiene promesas hermanos aleluya y con eso usted sabe que está recibiendo de este ministerio la exhortación de la palabra de Dios hermanos nunca nos vamos a molestar aleluya santa pablo me he hecho enemigos a vosotros por deciros la verdad dígale santa pablo aleluya me he hecho enemigos a vosotros por hablaros la verdad no hermanos es que la verdad la verdad está aquí en las palabras de Dios hermanos la verdad no la traemos a don Luis la verdad la trae las palabras hermanos y es el que nos ha dicho la verdad y es que tenemos ahora sigamos adelante amados sigamos adelante va a quedar mi hermano Vicente con vosotros vamos a oír hermanos oigamos a mi hermano digamos amén cuando él abre la palabra de Dios hermanos me siento contento son mis palabras Señor le bendiga amén